No olvides nuestro nombre, Infinity, vuelto, tomando el control, más fuerces, más grandes, con espíritu de cantar. Fuerza infinita, a ver la vida, cuando se despida, si me quisieras, todo te da. A ver la vida, cuando se despida, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Todo el mundo que me levantará, todo mi mundo, que hay que pensar esto y nadie me detiene, porque yo no sé parar, la libertad. Fuerza infinita, a ver la vida, cuando se despida, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!